Verón, se quedó parado, güey, encima de cago se me acaba después de 3 años Y el MK se quedó ahí parado como... Che, con él no es la cosa, ¿sabes? ¿Qué tal, Rackeneros? Yo soy Worldplayer Y estamos en otro vidrio de Racken, güey, güey Como ya pudieron ver en el título Hoy vamos a empezar el sorteo, güey, ya estamos todos preparados para el sorteo Vamos a comenzar primero abriendo esta random S-Class Gem Box Para ver qué nos pueda tocar, ¿no? Ojalá que haya una gema buena Ojalá una que nos pueda servir y no se destruya Pero bueno, vamos allá Ya saben, acá está el premio, el DEAT Legenda más 12 Este es el DEAT Y ya saben, hoy día es el ganador Así que quédense hasta el final del video Para ver quién es el que gana Pero bueno, dicho esto Vamos a abrir las gemas Aquí, como pueden ver, he comprado algunas más Unas estampas más Para sucesivamente hacer los demás sorteos los próximos días Pero bueno, dicho esto Vamos a abrir las gemas a ver qué nos pueda tocar Ojalá que algo bueno No estoy tan emocionado como en las cajas de los meses Porque ahí se me tocaban gachas y todo Acá solo son gemas Pero bueno, vamos a ver qué nos toca Vamos Ah, qué triste Vamos Armadura Acá Eh, hielo Ya Esto qué es Ah, no me importa Detestación de cel, qué asco Y esto qué es Pucha, qué triste Pero bueno, lo únicos buenas son estas tres, creo Estas tres que me van a servir Y esto no me va a servir para nada Ya veremos qué vamos a hacer con estas tres fuera de cámara Pero bueno, esta la vamos a Eh Votar ¿Qué dicen? Si me equipas esto en torno a la línea del video No, no me importa No está Eh, aumenta Bueno, a esta la vamos a dejar por si acaso Pero bueno, dicho esto Vamos a Acaba de decir que esto Eh, un cupón me tocó En la barra de conexión Junto con esta bolsita Pero no sé qué hacer la verdad Pero bueno, ¿no? Dicho eso, creo que vamos a hacer el estaje de hielo Con mi Vlad Para no Para no ser tan aburrido el video, ¿no? Y vamos a comenzar a hacer el estaje de hielo A ver qué tal se nos da Voy a equiparme Y venimos Y vamos allá Nos encontramos aquí Y ya estamos preparados La verdad es que me equipa algunas criaturas Pociones Y ya estoy listo para hacer el estaje Así Vamos a ver qué tal se nos da El tiempo en un rank S de 6 minutos Cabe decir que no me puse Dos MKs Porque El MK bota a las criaturas lejos Y si seguro sale el regalo Se va para arriba No, y no lo voy a alcanzar Solo me puse un MK Un aracni y un toro Y vamos a ver qué tal se nos da Últimamente Cuando entraba a las salas Les quería contar esta pequeña anécdota Cuando entraba a las salas Uno que otro Me reconocí y me saludaba La verdad es que es muy bonito Que te digan cómo está ¿No? Cómo estás, Volv Y la verdad es que Se siente tan bonito que te reconozcan Y te saludo Y se lleven bien Muchas veces he estado conversando Con suscriptores en la sala ¿No? Y la verdad es que Son tan buena gente Que caen muy bien la verdad Una vez que Que tratas con ellos Son de caerte muy bien Pero bueno, ¿no? Como que hay gente que también es No es tan buena gente que digamos ¿No? Pero bueno Vamos a matarlo ya Que las criaturas saben el trabajo Yo comento mientras Pero bueno Voy a decir que en el último video Que creo que fue Creo que en el video del mago De más sorteo Creo que en ese video No sé si lo hizo de broma ¿No? Pero a un compañero Puso ¿Quién puso los puntos de stats? Un ciego Creo que hablaba de De mi black ¿No? Y la verdad es que Yo estoy muy bien con mi black A mí me gusta mi black Como está Lo único que le falta Es armadura y energía Porque lo demás Para mí está bien mi black Y no sé si lo hizo de broma ¿No? Pero Bueno, no sé la verdad Yo le digo que Yo le respondí Pero le dije que De verdad A mí me gusta como está Que lo único que le falta Es armadura y energía Un poco de cada uno Y yo Porque lo demás Para mí está bien Así que no hay problema Y bueno Vamos allá Vamos a un minuto Con 28 minutos Para ver Ya se muere Ergodon ¿Ves? Manda lejísimos De la criatura Ya se muere Vamos allá Y bueno No es la cuestión ¿No? Así se le hizo de broma Yo lo tomé como a broma ¿No? Porque Porque puso Yo puso los puntos de stats Un ciego Y yo lo tomé como a broma La verdad Pero bueno No ya La verdad es que No quiero ganar haters Pero todos me van a decir All Rackion es así La comunidad Rackion es así Youtube es así O sea Vas a ganar Como que Gente Que sí apoya tu canal Apoya tu esfuerzo ¿No? Y como que Gente que no Gente que solo está ahí Para ser de hater Y molestar Nada más ¿No? Pero bueno Youtube es así La comunidad Rackion Sé que es así Como que hay gente Que también es buena Y bueno ¿No? Vamos a ver Listo Pero bueno Eso nomás quería decirles Ay verga Toro Vamos Ase te dijo Vamos Cúbreme A la verga Siempre cuando tiempo Con este estaje Al Aracni Y al MK Cuando botan su hielo Siempre me da un tirón Pero de los ricos Ay Verga Y bueno Vamos allá Plum Listo Próximamente Quiero hacer el Sorteo De gacha Eso de los tickets de gacha Quiero ver No sé dónde madres Voy a conseguir tickets de gacha Pero quiero ver si consigo Para sacarme un Un puño que he visto Que es Un puño mejor Que el que tengo Y ojalá No espera Espero sacarlo La verdad Y bueno Vamos allá La Rackneza por allá Ojalá que tire veneno Bien yo tiro veneno Y se cargan las demás Sáquenme a KK ¿Quién falta matar? No Nadie más Y vamos allá A la verga Los pollos Ah Verga Muero Casi muero Qué asco Qué triste Y acá hay otro pollo Acá te voy a hacer Pa' mi chau A la verga Vamos a matarlo Vamos a matarlo Verga Coño Ya bien muerto 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 Ya este se muere Se muere Oh pero muérete Ya Vamos a agarrar acá A ver si nos toca Chao Mira a ver nos toca Chao Bueno vamos Bueno estas son las Las pequeñas cosas Las pequeñas anécdotas De YouTube De Raikyo Pero si sé que es así Tiene sus altos y bajos Ser YouTuber Pero bueno yo recién estoy empezando No soy conocido No soy la gran cosa Estoy que comienzo Recién en YouTube Soy de poco ¿Cómo decirlo? De poco De pocos suscriptores Porque todavía no soy tan conocido Ni nada Vamos comenzando de poco a poco Así se comienza Vamos Y solo espero que apoyen Que de verdad Apoyen mucho el esfuerzo Que hay detrás de Verga de estos videos Buena mierda Ya Y apoyen De verdad Espero Sus comentarios bien ricolinos Y apoyo muchachos Así que Ya saben ¿Dónde hay un huevo? Ah pero ya Se muere Ya vamos allá Qué bueno ¿No? Verga ya estamos en 5 minutos Hay que apurarnos No lo vamos a lograr En ese creo Estamos en 5 minutos Puesto 3 MK Para lograr en ese La verga Pero bueno Bueno vamos a que el MK Ya no importa Ojalá que se pueda en ese Vamos vamos Rápido Vamos a ayudar Rápidamente Para ver Si lo hacemos En ese Ah Verga Listo Vamos allá Vamos vamos Mata mata Puta que no Se atracó a las criaturas Ah más al lado Y para que me puse Cabo Verga Mi MK Se agudió No ya no No se va a poder hacer en ese Pero bueno Ya mátalo Mátalo No te quedes parado Ay Dios mío Que quería tardar a mi No te Pero bueno Esas son las dos cosas Que les quería contar Verga Que triste Verga Se quedó parado En si me cago Se me acaba Después de 3 años Y el MK Se quedó parado Como Che Con él no es la cosa ¿Sabes? Verga Que triste Ay Dios mío Vamos mata No si se queda parado La verdad es que no sirve El MK Ya la verga Ya Un regalo Vamos a ver que nos toca Si te han escogido Material ¿Ves huevón? Material Aplastan Verga que triste Se quedó mi regalo Verga Casi lo agarro Verga Maldita sea Ala weón Que cólera Casi lo agarro Bueno no importa Bueno Fuera de cámara Lo voy a hacer en ese Así que no os preocupéis Así que dicho esto Creo que Ya está todo Así que Vámonos al sorteo Ya les hice esperar mucho Pero vamos allá Nos encontramos rápidamente Rackineros En la página del sorteo Estaba probando Si funcionaba bien Y si Si funcionaba Acá como ven Tengo todos Tengo a todos ustedes Aquí anotados Porque Me he dado el tiempo De anotarlos Unos por uno Y bien Pero bueno Vamos a ponerlos Vamos a colocarlos Control C Control V Vamos a borrar esto Acá Pero no No hay sub-guiones Bueno ya Esto ya está Y vamos a Va a ser El El mejor de tres ¿No? Vamos a sacar Uno, dos y tres Y el tercero Va a ser el ganador Los primeros que salgan No va a ser los ganadores ¿No? Me dejó entender Acaba de decir que es muy temprano Muy temprano Y recién me he levantado Pero bueno Ya Vamos a darle Acá están todos Todos ustedes Ya pueden ver Aquí los he anotado Todos Sin excepciones Aquí están todos Pero bueno Ya Vamos a Sortear el Dead Leyenda Más doce Vamos a ver Quien se lo puede ganar Como pueden ver Estaba probando algo Pero no Pero si funcionaba Pero si funcionaba bien Así que bueno No importa Vamos a darle En premio número uno Y vamos a El primero El primero que salga Va a ser borrado Porque ya no va a participar Lamentablemente no va a ganar Y el segundo tampoco Y el tercero Es el que va a ganar El dead Leyenda Más doce Pero bueno Dicho esto Vamos a sortear Weo Mucha suerte Rackioneros Y vamos allá Vamos a darle a sortear Cargando Y De Brutguess Así se pronunciará No sé Es el primero que ha salido Y lamentablemente papuri No vas a Ganar El dead Puedes participar En el próximo sorteo Más adelante No se preocupen Vamos a darle a sortear Nuevamente Y Marobox 1478 Tampoco ha ganado Papuri Lamentablemente No vas a poder participar Pero no te preocupes Que en el próximo sorteo De más adelante Puedes llevarte Un premio Así que estén muy atentos A la página Y el último número Bueno Último número No Último Participante Que va a ganar El dead Es este de aquí Y vamos a Sortear Chum 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 Jaja Y Darking Games Es el ganador Del dead Leyenda Más 12 Papus Felicidades Darking Games Has ganado Tu ricolino Dead Más 12 Leyenda Vamos al Racken Rápidamente Para atarle El premiazo Al men Pero bueno Vamos allá Estamos ya Aquí en Racken Ya estamos en el inventario Como pueden ver Ya está el premio Del ganador Muchísimas gracias Por participar A todos De verdad No se preocupen Que más adelante Va a haber Muchos más sorteos Todos los ítems Que ven acá Estos los voy a tener Que fondear a leyenda Y estos que están acá También van a ser Sorteados No se preocupen Y estén atentos Al canal Eso sí Pero bueno No Muchísimas gracias Por participar A todos ustedes Y vamos a anotar El nick Del ganador Creo que es así Si no Que me confundo Vamos a ver otra vez ¿Dónde estás? Darking 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 GAMES Darking GAMES Sí Está Correcto Bueno Espero que lo haya anotado Bien el nick El papurri Y vamos a enviarlo A un ganador Del Del sorteo Muchas gracias Ah no se puede poner más Ya Creo que es así Y Si está bien Está bien Ya Todo está bien Pero bueno Vamos a enviarle El premio Al ganador Y muchísimas gracias Por participar Para todos ustedes Pero bueno Vamos a enviarlo Listo Ya saben Muchísimas gracias Por ver Si les ha gustado Dejen su like Que me ayudaría un montón Dejar acá abajito En los comentarios Alguna recomendación Para el canal Que les pareció el video Suscríbanse Si no están suscritos Que me ayudaría un montón Ya saben Pueden activar la campanita De notificaciones Para que reciban Una notificación Cada vez que yo subo Un vidrio Que me llegara Una notificación Pero bueno Eso ha sido todo Ya saben Yo soy Wallplayer Hasta un próximo video Ah Antes que me olvide Si quieren un saludo En el próximo video Déjenlos aquí En el comentario Para saludarlos En un próximo video Pero bueno Eso ha sido todo Yo soy Wallplayer Hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!